Hola amigos, seguimos aquí con la aventura de Harry Potter Bueno, vamos a ver que hacemos ahora Estábamos haciendo ahí unas pociones Perdón, unas pociones Y plantando Vale, le queda un poquito Tenemos 10 pociones Y vamos a ver que podemos ir haciendo ahora A ver, esto nada 21% Misiones, misiones, tareas A ver, bueno, el profesor Quiere que ponga a prueba Bajo el efecto de las pociones Edurus máximo, también quieres que hagas Un experimento de campo Concentración, sé que puedo encontrarla Compra y usa poción concentración Compra la poción Máxima y llamas a la vez What? Compra una poción De concentración Y compra una poción de Edurus y máxima Y usa las apas a la vez Y usa las apas a la vez A ver Esto que es Máxima, Edurus Concentración Vale, pero espera Pone Compra y usa una poción de concentración Pues vamos a utilizarla Concentración Vale, ahora usa Esto es Edurus Poción máxima Y Edurus Con Excelente Asiste a la clase De pociones Durante el día Pues vamos Pero antes de ir A ver si Se me termina de hacer Mis cosillas Lo que yo quiero Bien Ya tenemos una mandrágola Que bien Vale Aquí Ya le queda nada Vamos a esperar un ratito Y vamos a cogerlas Ah, voy a Este me da igual Porque bueno Este es para hacer eso Este para que servía Ah, vale Entonces Yo voy a utilizar Lo de siempre Este aquí Y en todo caso Voy a utilizar este Porque voy por el colegio Otra vez 30 segundos Madre mía Así que esperamos Vamos a ver Cuanto tardamos En hacer La mandrágola O la Esta mandrágola Pociones Interactuar Ya tenemos Hecha Otna Vamos a hacer Otra Ala Que chulada Edurus Edurus Tarda 30 segundos Vale A ver Vaciar maceta A ver Que tenemos Tenemos El dictamo Que es medicinal Para aturdir Y ayer Bueno Pues Me parece Que voy a hacer Si Seguimos Con A ver Perfecto Que bien Vale Mira ya tenemos Otra Pues venga Vamos a Hacer otra De estas Ahí va Ya no tengo Pues venga Y mientras que se queda Ahí haciendo Cositas Yo me voy a ir Este Como se llama Este hombre Dick 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 Creo que se llamaba Dick Si no me confundo Mirad que bonito Todo Que paso Bueno Dick Nos vamos a ir Dick Pasa buen día Protege todo Mandra Esto que hace Esto que hace Sirve para tus Dirir a los enemigos Bueno Por ahora Vale Dejalo ahí Que nos vamos Adiós Dick Cuidado Dejozo Torre de astronomía Yo creo que Hemos perdido Ese Lamentablemente Yo creo que Hemos perdido Antes de entrar Ahí Hemos perdido El Como se llama El cofre Ese Que no podía Entrar Lo hemos perdido Pero bueno Tampoco Me voy a hacer mucho Mucho caso Al tema Rebelio Vale Nos vamos a ir Espera Mirad como mola Cuando vienes por aquí Te acercas Sala de los menesteres Bueno Nos vamos Vámonos Espera Tiene que estar aquí Rebelio Tiene que haber Otro por ahí Bueno Tiene que estar abajo Tal vez Nos vamos A ir de aquí Vamos para abajo Quieto A ver que hay por aquí Antes de ir para allá Ah perdona Disculpa Bueno Seguimos por aquí ¿No? Ya que estamos Seguimos por aquí Qué mano da Rebelio Disculpadme Es que estoy Un poco Constipado Accio Incendio Levión Ah vale Este lo hemos Hecho yo creo Ya Depende 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 De la zona En la que estés Suena una música O suena otra Fijaros que bonito Está hecho Todo Ha salido Pegándole Se han ido Para arriba Bueno Déjale Ah Míralos Están ahí Esos dos Están bailando Qué guapo Vale Venga Vamos No sabes lo tedioso Que era viajar El armario ¿Dónde está Tío? Ah Míralo Está aquí Ahora cuando Ahí va Ja 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 Mira cómo lo hace Ahí Ahora En tres Dos Uno Pensaba que iba a ir Para el otro lado Ahí va Nada Uno Ahora tira para allá Tira para acá Bueno A ver Perdona Llave Disculpa Para arriba Para abajo Para otro lado Ahí está Hemos conseguido Otra Insignia De la casa Hogwarts Muy bien Muy bien Vamos Perfecto Vamos Muy bien En el juego La verdad que Me está gustado mucho Me gusta mucho Sobre todo el rebelio Me encanta como lo hace Mira Rebelio A ver Si lo hacemos así A ver Que lo veamos en primera persona He visto que es guapo Me mola Me mola Está muy currado el juego Y eso Vamos Vale Muchísimo Yo creo que muchos jugadores Tienes un moco en la nariz Creo que deberías saberlo Qué guapo chaval Preferiría estar rodeado de Jarbase Qué horror Qué horror que te hagan preguntas Con esas caras asquerosas Yo los miento a todos La gárgola Qué guapo chaval Vale Vale Esto Rebelo Rebelo Ahí va Ahí va Esa es la siguiente Espérate Lo sabía Uno Uno Dos Dos Sí Hemos encontrado Dos Dos monedas De la casa Hogwarts Dos insignias De la casa Uy De la casa Hogwarts De la casa De la casa Y había una cosa más Es un placer verte Te joven Vuelvo creo Hola chaval Como mola los cuadros Tío Es un placer verte Hola Es que las animaciones Son alucinantes Mira Mira Está Es que es todo Es que está todo Tan bien cuidado Una llave ¿A dónde ha ido? ¿Puedes atrasar el tiempo? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Jajaja Mírala, toma Venga que vamos a conseguir otra Una Dos Para arriba o para abajo y ahora sí Super Ah Uno Dos Ay Ahora va a moverse Ahora Se mueve muy de pie Uno Dos Tres, ahora Cuatro, ¿cómo? Me he engañado A la cuarta vez se ha movido Una Dos Me he engañado Maldita sea Me he engañado Ahora Otra 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 insignia de la casa Ya tengo bien monedas La verdad A ver Me dice Puedes adelantar el tiempo accionando al mapa Y pulsando Vale, vamos a irnos al mapa Y Dice que puedes hacer esto No, para Espera Directamente al mapa Y Espera aquí para Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Si Si Tiene Algún Tu pena He finalizado sus encargos Profesor Bien Ya va siendo hora de que aprenda de pulso Veamos que sabe hacer De pulso Concéntrese No deje vagar su mente De pulso ¿Y esto para qué sirve, profesor? Ya lo tiene Si quiere practicar Y creo que debería Lo ideal sería que no vaya lanzando a sus compañeros de clase por los pasillos Le sugiero que lo intente con esto ¡Uncendio! ¡Legiosa! ¡Acción! Pero Profesor ¡Qué guapo! O sea Repelen muchos tipos de objetos y enemigos Que Ah Fuerza considerable Aunque no flije daño directo a los enemigos Tanto los enemigos como los objetos Pueden ser lanzados unos contra otros Con resultado destructivo También es útil para empujar y hacer Girar objetos Con diversos fines Interesante Prefiero Prefiero Apcio Que es O de pulso Es que no sé Bueno, ya lo tenemos, ¿no? A ver De pulso Bien hecho ¡Legiosa! ¡Incendio! Vale ¿Y ahora qué? ¿Esto qué es? Vale Las sombras de la bodega Pero Quiero ir al mapa Y voy a hacer dos cosas Primero Voy a hacer Esto Justo estoy ahí Voy a viajar aquí Porque quiero probar Quiero probar una cosa Ya que estoy Y no se ve que me play tampoco Muy Muy cortito Ya vamos a otra aventura Ya vamos a otra aventura Gracias A ver Espera Vamos a salir de aquí Vamos al puente No, estamos en lo alto del todo ¿Verdad? Bueno Vamos a ver si encontramos el puente Y lo vamos a revelar Y lo vamos a revelar Esto no dice nada Este dice 1 2 2 3 Y 4 1 No, espera, espera, espera Esto es el 4 A ver que no lo veo Vale Ese es el 4 Como os he dicho El 4 Este es el 2 El 2 El 3 Y el 1 Creo que este era el 3 Y este era el 1 Acertijo revelado Venga Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Rebelo Colección actualizada Una estatua ¿Y aquí? ¿Qué me vais a dar en el cofre? Objeto De espalda No identificado Ah, mira Aquí hay otra cosa Colección actualizada Botánico de hoja Ay, qué chulo Bueno Pues vale A ver si hay algo más No, no No, no hay nada más Ah, ese ya está abierto Ese ya está abierto Pues nada Ya hemos averiguado Cómo se hace esto Y voy a hacer Otra misión Vámonos al mapa Eh, nos vamos al mapa Y nos vamos a ir a Mundo A Hostday Puede ser Eh, no Mundo, mundo Tiene que ser mundo Tiene que ser A ver Esto es Esto es Dos de abajo Cofres Aquí es Tiene que ser esto Yo creo Bosque prohibido Aquí es bosque prohibido Esta es la región de Hogwarts Vale Vamos a viajar aquí Al bosque prohibido Y vamos a hacer El El Lo diré Bueno, ahora lo digo Siempre he dicho Mirad Vamos a investigar Vamos a ir primero al mapa Vamos a poner Eh, espera Vamos a cambiar a que sea de noche Y ahora veréis Por qué Realice las tareas Que te he asignado Y luego reúse conmigo En la aula Para enseñarle El encantamiento seccionador Vale Profesor Gracias Eh, lo vamos a hacer Y aquí en desafíos Creo que era No en En colección En inventario Tiene que ser inventario Eso es Aquí en inventario Tenemos 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 Esto No Esto es No Este es Este es el que vamos a resolver ahora Normalmente se utiliza para cortar una obra Pero puede ser una LUMOS Es Eso es Tero ¿Dónde es, tío? Ahí está Las velas Parecen guiarnos Hacia el bosque prohibido ¿Verdad? 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 El tesoro debe de estar cerca Algunos encontrarán romántico hacer un picnic en él Me pega esto de buscar tesoros Toma ya, misión completada Falta más de nuestro amor Espero que se guste este gameplay Hasta la próxima